Un hijo con ese estilo de vida, está bien loco. Tú sabes muy bien que lo que yo hago no es bueno. No es bueno y tú lo haces. Mucho gusto. Cristal. Encantada. ¿Y el caballero es? Ángela. Lo que quieren es descargar toda la furia que tienen. ¿Por qué no se van a dar los puños como los hombres? Ángela, estoy llorando. La ley de la calle es otra. Vámonos ahora. Yo ya no aguanto a mi mamá. Mi hermano Ale está que ni lo conozco. Chicos, nadie quiere vernos juntos. Entonces vámonos tú y yo y ya, vámonos. No, brones, vamos a dejarnos toda esta mierda ya que explota la guerra. Y los que ganan se ganan con todos los... Si, no lo conozco. No.